La Secretaría de Educación creó ya un área de derechos especializada para atender todas aquellas situaciones en las cuales no existe una mayor gravedad y se pueden solucionar de manera inmediata, como por ejemplo el pago de colegiaturas, la falta del uniforme y en su medida todas aquellas situaciones que en ocasiones provocan que el estudiante no pueda entrar a clase. Se estima que en el año que entra se verán reflejados los resultados ya que el número de quejas disminuye. La Secretaría de Educación creó ya un área de derechos humanos para atender precisamente este tipo de quejas, cuáles son las que no entrañan mayor gravedad pero que se pueden solucionar de manera inmediata y de este tipo son de esas quejas que va a atender esta área especializada. En la ciudad de San Luis Potosí ya se cuenta con oficinas enfocadas a este tipo de problemas, por lo que nace la propuesta de que se expandan hacia Ciudad Valles. Para el Mañana Multimedios, Raúl González. Feliz Navidad, les desean sus amigos de El Mañana Multimedios.